Como Carlos aquí ha sido para veros un comunicado, sé que la prensa escrita tiene ese comunicado ya a las 11 de la noche, lo he visto en la comunicación, ya sobre todo en referencia a vosotros que es suave, voy a veros ese comunicado que vi ayer a las 11 de la noche, y dice lo siguiente, hace 5 años llegué a la presidencia, porque decían de 4 años. Junto conmigo llegaba a la iglesia local muchas personas y otras se dejó lo único para el pueblo, algunas de las cuales han seguido admirados hasta hoy, mostrándome en todo momento su lealtad, su capacidad de trabajo, su voluntad y sobre todo su generosidad en la persona y en la vida espiritual. Estas personas de las que hablo y que siguen trabajando a día de hoy por el prensa de Londres son lo verdaderamente relevante de toda esta historia. No importa qué nombre presida el Partido Popular, pero sí importa que no cometa el error de defendir a los días de 16 de ese capital humano que ha hecho el tercer partido más grande de la historia y novedad. Como muestra de esa cumbreza, ahí están los contados electorales de la cita municipal del 2007, de la nacional del 2008 y de las europeas del 2009. Con todos los errores que haya podido cometer, están los cargos del presidente del Partido Popular en la verdad, creo que he dado todo lo que he podido por los intereses de este partido al nacional. Y cuando digo todo, le garantizo que ha sido todo lo que podía dar. Por esos intereses he sacrificado alguna que otra cosita. Pero desde luego, estoy seguro que volvería a actuar del mismo modo si se volviera presentar en la misma ocasión. Mi convicción en este proyecto que me ha dejado durante casi cinco años ha sido total y absoluta y siempre ha sido. Siempre considerado, encima incluso de las siglas e ideas, estaba integrada la persona, la coherencia y la suficiencia personal. Y aun cuando determinadas circunstancias se me olvidara mostrar muchas otras cosas, al final, gracias a Dios, casi siempre ha ganado la persona alcalde. No puede llenarse de la boca diciendo que antes el interés del partido es mi propio y actuar en la manera contraria. Por eso, sí, tampoco permitiré la mayoría de mis posibilidades que el interés del partido hunda a nadie sin interesarse por él. Durante estos cinco años he ajustado por un modelo de partido abierto a la ciudadanía, a la militancia y a la comunicación. Ha funcionado bastante bien. Quizá otros sean partidarios de coordinaciones más documentistas, más genéricas, pero los que han estado a mi lado y siguen estando a día de hoy, nunca han apostado por esas formas. Quiero hacer un merecido homenaje a todos los que han dado un minuto de su tiempo por este partido en este periodo. Y todavía muchos de ellos los siguen estando sin recibir nada a nadie. Ellos son los que valen la pena de verdad. Todos ellos tienen un sitio en la historia del partido popular de novela y, por supuesto, en mi corazón. Quiero hacer en especial esos jóvenes, algunos de los cuales se han hecho hombres y mujeres durante estos cinco años, pero que están haciendo unos críos con más voluntad y profesión para acabar siendo unos hombres y mujeres con más profesión y cantar por la vida. Ellos han sido la brisa fresca que han destinado el buen trabajo y han invitado por algunos de nuestros mayores que a día de hoy siguen que van a hacer la piel por el partido popular y que aún seguro si el partido popular o las cosas de él seguirán en la anuncia. No nombran a nadie en concreto por el riesgo de la gran vida en el tintero. Pero de quien hablo sabe perfectamente que son el mismo. Además, me jacto y me jactaré, siempre pueda, de haber mantenido como presidente del Partido Popular de novela unas relaciones bastante propias con los representantes del resto de formaciones políticas en el municipio. Por lo que a ellos también quiero agradecerles, entrando a la sociedad dispensado, y que, por supuesto, espero y deseo seguir dispensando y que me lo sigan dispensando. Voy a seguir estudiando mi institución en la edición de novela. Cumpliré con mis obligaciones en el seno de la dirección provincial del partido y en el seno de la institución provincial de la legislación del campo. Y salvo que a alguien se le vaya a la cabeza, espero seguir poniendo mi experiencia y mi trabajo que me ha presentado al servicio del partido público, pero sobre todo, sobre todo, al servicio de novela que es lo que siempre le digo que está haciendo. Desde luego ahora no es tiempo de trocar la cabeza, pero tampoco es tiempo de agacharla entre la distancia fecha. Este lustro, en estos cinco años, me ha presentado a gente que solo sabe destruir, medrar, revolucionar, conspirar y girar en el fondo, contados de conseguir sus objetivos personales disfrazados de interés general. Pero, por suerte, también he visto gente que solo sabe trabajar, en algunos casos, completamente altruísticamente, hacer equipo e impugnir ilusión a los que están a su alrededor. Esas personas, junto con miles de ciudadanos anónimos, hacen que cada día que me levanto de Néstor la política, me deje estar abierto. Gracias a todos esos geniales políticos anónimos. Espero que sigáis así, y yo con vosotros. Este municipio, como todos, precisa más de personas que de sí. Evidentemente, mientras continúe en el PP, intentaré que sea un partido popular con las mejores personas posibles que gobierne en el municipio. Pero ya digo, me importan bastante más las personas que los índoles. Esas personas a las que ahora me he referido y me estoy refiriendo están dos horas de mente preparadas a día de hoy para la gestión municipal. Para el contacto con la ciudadana y con la capacidad suficiente en lo académico y en lo social, para establecer las gestiones, el mecanismo de gestión oportuno en cualquier movimiento, por supuesto, en el municipio. Personas que, bajo cualquier sigla, son y serán capaces de tener un ideal y no una ideología, como el que se ha defendido a lo largo de estos años. Un ideal respetuoso, liberado, y de cara a interés municipal. Lo he dicho en una ocasión, a lo largo de este último año, y lo voy a repetir. Si este partido pretende ingresar, no puede ni teme que cometer el error del pasado. Se puede y se debe cerrar heridas para que se te dirigen de manera definitiva, sin te dirigen y necesitas. Lo importante no es que sea el próximo presidente del Partido Popular en orden. Si lo es, que sea quien sea, aprenda del pasado, viva el presente en el consenso, y apueste por el futuro con los libres que se han ido poniendo en este texto y otros libres que a buen segundo te dan. Si a partir del día 16 de abril el Partido Popular no tiende a sumar, perderá una maravillosa expresión y quizá algo más. Lo importante no es que sí el 16 de abril. Lo importante es que en el 17 de abril y siguientes, hasta la próxima cita electoral. Y tropezar nueve veces en la misma piedra sería, además de poco inteligente, poco tolerante. Minaría de manera grave la credibilidad de este partido de novena. Y hay fuerzas políticas que estarían instantáneamente esto ocurriera. Ya se sabe que ha habido revuelto ganancias de este país. Poco más. Únicamente agradecer el gasto impensado a la fecha por medio de comunicación local, con el mercado provincial, así como a tantas personas que me han dado su apoyo en los peores momentos y a tantos otros que me han hecho tener los pies en el suelo en los momentos de gloria. Agradecer, en resumen, la comprensión de un cariño de muchos. Y agradecerle de corazón a todos los que me han hecho venir a las carillas porque eso ha conseguido que haya venido a saltar. Y por último, decir que durante estos dos últimos años se ha podido jugar con la Cuba, con el Eimo, con... Y eso es lo realmente importante. Todo lo demás es justicia. Sigamos con lo importante y mejoremos, si podemos, los circunstanciarios. Los circunstanciarios. Por último, solo quiero anunciar mi renuncia a presentarme a la reelección como presidente del Partido Popular en Novena. Esta es una decisión meritada desde hace mucho tiempo, precipitada por determinados acontecimientos y que creo que con la reelección de la misma hago lo que veo. Espero que esta renuncia motive decisiones de otros a quienes correspondan con altura de miras y con perspectiva de coro. La misma es una decisión tomada desde el convencimiento de que la importancia de este partido, de cualquier partido municipal, no radica tanto como decir en sus nombres como si en su alma. Si no se respeta a esta gente, al trabajo hecho y a la asunción de circunstancias, difícilmente ninguna organización productiva, asociación o partido político puede ser inmerecidora de nuestro sistema.